Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el home Igual a las fue un monton Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Dale mas, dale mas, dale movimientos Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Y te llevas dentro Dice que le gusta el home Igual a las fue un monton Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa Y la viera en su casa Y la santa como no Pero cuando esta en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa Le encanta que la ve Cuando se reviné Cuando se reviné Le encanta que la ve Cuando se reviné Cuando se reviné Cuando se reviné Marruzo maestro Con la lírica de cacerín Le encanta que la ve Cuando se reviné Yo se que a ti te gusta el vacilón Yo se que a ti te encanta el reggaeton Yo se que a ti te gusta el vacilón Yo se que a ti te encanta el reggaeton